Con inmensa alegría vengo a entregar el bastón de mando y a colocarle la banda a tributos que identifican al gobernador de Mendoza, a un compañero, a una persona que me acompañó desde el primer día, desde aquel 9 de diciembre del 2007, en que por voluntad de Dios y los mendocinos asumíamos la responsabilidad de gobernar esta querida provincia de Mendoza. Hoy ha llegado el momento final, ha llegado el momento de concluir esta grandista y maravillosa tarea que me encomendaron los mendocinos. Han sido cuatro años en los cuales hemos tenido muchas alegrías, también momentos de tristeza, pero en definitiva de eso se trata de gobernar. Han sido cuatro años en donde todos los días trabajamos tomando las decisiones que había que tomar, pensando siempre en que la razón de ser del lugar donde estábamos era pensar en todos los mendocinos. Hemos trabajado mucho y producto de ello seguramente también hablan errores, por los cuales pido mi culpa. Y en las cosas que supimos hacer bien, para eso fue que nos eligieron. Simplemente quiero en este momento agradecer profundamente a todos los mendocinos, a los que me votaron, a los que no me votaron, a los que me acompañaron, a los que confiaron, a los que no confiaron, a los que por distintas circunstancias prefirieron a veces poner palos en las ruedas. Pero en definitiva, todos los días, cuando gobernamos, lo hicimos pensando en absolutamente todos. Trabajamos mucho, pero queda mucho por hacer, y esa será seguramente la tarea que el nuevo gobernador que tenemos los mendocinos deberá nacer. Yo quiero agradecerle profundamente a todos aquellos que me acompañaron, a quienes fueron parte de mi gabinete, a quienes como intendente trabajaron y estuvieron, a los que me acompañaron por un tiempo, a aquellos que supieron confiar y que tuvieron siempre las ganas de enfrentar las dificultades para no dejarse vencer. Quiero agradecer a todos los trabajadores del gobierno de la provincia de Mendoza, porque también fue con su apoyo y con su trabajo que todos los días tratamos de hacer de esta provincia un lugar mejor para todos. Le quiero agradecer también infinitamente a mi esposa, a mis hijas, a mis padres, a toda mi familia que supo acompañarme y que supo soportar también por ir a la guía muchas veces cuando el trato no fue el esperado e incluso muchas veces cuando tuvieron que hacerse cargo de la difamación. Pero lo importante es que nunca me dejaron solo y siempre entendí que esa era la razón fundamental para seguir trabajando por esta querida provincia. Yo quiero en este día también agradecer a los que fueron parte de lo que para algunos fue un milagro el llegar en el 2007 a gobernar, para otros, al menos así nosotros lo entendimos, fue producto del trabajo, del esfuerzo y las propuestas. Quiero agradecerle a los militantes de mi partido, a los peronistas de Mendoza que nunca me dejaron sola, que creyeron y que me ayudaron en aquel momento difícil del 2007 a que nos pusiéramos el peronismo al hombro. De la misma manera que en el año 2009, después de una derrota muy contundente, fuimos capaces de proponernos un objetivo. Íbamos a hacer todo lo necesario para que este bendito día que hoy ha llegado se pudiera producir lo que todos deseaban. Seguirá otro peronista al frente de la provincia. Quiero también desde aquí hacer llegar un afectuoso y cariñoso saludo y agradecimiento a quien hoy conduce los destinos del país y que por voluntad de los argentinos lo seguirá haciendo durante los próximos cuatro años. A mi querida compañera Cristina Fernández de Kirchner, porque siempre nos acompañó a los negociños. Porque con su apoyo logramos hacer realidad varios de los proyectos que por muchos años fueron tema de campaña. Pero también que antemano le agradezco porque seguramente ayudará a que Paco pueda continuar también haciendo esas grandes realizaciones. Insisto en que queda mucho por hacer. Pero qué bendita es la democracia que hoy nos permite que pueda asumir de manera consecutiva el gobernador número ocho desde que recuperamos la democracia. Y es mi deseo más profundo que le vaya muy bien. Que Dios te bendiga, Paco. Que te acompañe que te ilumine para que todos los días cuando estés en este sillón tan deseado sepan que primero que todo están los músicos. Y que tengan su valor para soportar aún las cosas que sean injustas. Pero hay una cosa que queda clara. Después de todo eso queda algo fantástico. Dios y los mendocinos me han permitido trabajar cuatro años como su gobernador. y eso no hay con qué pararlo. Por eso muchísimas gracias.